¡Gracias! Día Domingo, Día del Señor, nos hemos reunido en esta comunidad de Yumaya Centro, junto con muchas comunidades acá de la parroquia de San Francisco de Pucay. Por eso es una alegría inmensa ver a tantos fieles reunidos en esta Santa Misa, fieles que estamos unidos en Cristo, la misma fe en el Señor, reconociéndolo a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy día la Palabra de Dios nos habla cómo el Señor quiere salvar a todos y por eso a todos nos llama a la fe en Cristo en su Iglesia. Y así, con toda razón, podemos decir que realmente aquí estamos juntos como hermanos, siendo tan distintos unos de otros, unos niños, otros jóvenes, otros ya más adultos, hombres y mujeres, también unos más de ciudad, otros más de campo, algunos quizás dedicados a una profesión, un trabajo, otros a otra, pero también vemos cómo acá tenemos distintas razas, otros que son los buches, otros que son de origen más bien español, otros un poquito medio alemanes, pero justamente lo que hacen, señores, es hacernos todos unos en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.